Reporte 100 En este caso tocó el tema de salud en el contexto que estamos viendo por la COVID Entonces, bueno, sí, publiqué este reportaje en el Universal Después de que, te pongo un poco de contexto En marzo pasado dos organizaciones civiles, Impunidad Cero y Justicia Justa Dieron a conocer un estudio donde ellos hicieron todo un análisis del gasto en salud en el sexenio anterior Pero de todas las instancias dedicadas al tema de salud Tanto del INSISTE, sector salud Incluso de los gobiernos estatales de cada una de las 32 entidades del país Y dieron a conocer que se habían desviado más de 4 mil millones de pesos a diversas empresas fantasma Nosotros lo que hicimos fue enfocarnos al INSIS Por ser el Instituto de Seguridad Social más importante en el país Y que está a cargo de la mayor parte de la atención en estos momentos a los ciudadanos Y pues ahí fue donde encontramos que el INSIS había destinado al menos más de 300 millones de pesos Para contratar empresas fantasma a las que supuestamente les compraron insumos que hoy en día son muy necesarios Primero que nada esto de los ventiladores Encontramos que se debieron de haber comprado 15 ventiladores Se desviaron también recursos de empresas fantasma A las que supuestamente ellos dicen haberles comprado uniformes quirúrgicos Batas de aislamiento Mucho material de curación Medicamentos Y una serie de infraestructura hospitalaria Pues que ahorita los hospitales están necesitando Y ha sido uno de los temas más recurrentes Después de todas estas protestas que ha habido en diversas clínicas Por la falta de insumos Sí Zoraida, ¿significa con esta situación que descubriste al revisar los contratos A revisar estos datos Que esos ventiladores Esos uniformes quirúrgicos Esas batas Esas colchas Sábanas Instrumental quirúrgico Agujas Gazas Y medicinas No se compraron Es decir, ese dinero desapareció Sin que el INSIS recibiera estos ventiladores Estos equipos Te cuento Mira, esta es la pregunta más recurrente Todas estas empresas Estas 133 empresas El SAT Ya determinó que son empresas fantasmas El SAT Para determinar esto Pues lleva a cabo una investigación Donde le da la oportunidad a la empresa De presentar pruebas Para que pueda defenderse Y finalmente Que pueda comprobar si es o no fantasma Después de que hace este procedimiento Que dura algunos meses Pues el SAT Ya posteriormente publica El listado de empresas Que se le llama definitivas Son empresas que no lograron Desvirtuar El SAT Que eran fantasmas Una vez que estas empresas Se declaran ya De forma definitiva Como fantasmas Significa que La mayoría de sus operaciones Fueron simuladas Entonces Respecto a lo que tiene preguntas Si finalmente Estos insumos No llegaron Yo también Le preguntaba esto mismo A los investigadores De impunidad cero Que fueron los que estuvieron Muy Muy clavados En este tema Y ellos me decían Que lo que es probable Que la mayor parte De estos insumos No hayan llegado ¿Por qué no se puede saber Si todos llegaron o no? Porque hay empresas Que están en el listado Del SAT Muchas de ellas Que simulan Parte de sus operaciones O sea Digamos que Si una empresa Fantasma Hace un contrato Con el INSS Para 10 ventiladores Hay algunas empresas Que pudieron No haber entregado Los 10 ventiladores Y haber simulado Toda la operación Pero hay otra empresa Que pudo haber simulado La mitad O sea Pudo haber entregado 5 ventiladores Y el dinero Que era por concepto De los otros 5 ventiladores Los pudo Se los pudo haber quedado Dentro de este esquema De envío Entonces No se puede saber A ciencia cierta Si todos estos insumos No llegaron Pero lo que sí Te puedo asegurar Es que la mayor parte De estos insumos Pues simplemente No terminaron En los hospitales Y en las clínicas Donde deberían De haber estado En este momento Ahora Cada vez que se exhibe A un gobierno Cada vez que se exhibe Alguna institución De contratar Empresas fantasmas Sus funcionarios Salen a justificar Diciendo Si se hizo la compra Si tenemos Los insumos Que compramos Si tenemos El equipo Que compramos Lo que ocurre Es que En algún momento Esas empresas Estaban operando Pero después Cayeron En la categoría De fantasma ¿Puede ocurrir esto Zoraida? Es decir Que una empresa Esté funcionando En este momento Por decirlo De alguna forma Operando regularmente Pagando sus impuestos Y suministrando Los productos Que las entidades Gobernamentales Les compran Y al paso Del tiempo Caer en irregularidades Y ser convertidas O ser Clasificadas Como fantasma Es una justificación Válida Y esto se me viene A la mente Después de que También se ha evidenciado Aquí en Sonora Que la Secretaría De Salud Pues contrató Empresas Fantasma Para algunos productos Y contrató Algunas empresas Que son catalogadas Por el SAT Como empresas Fantasma Y esa justificación Dan las autoridades Estatales De la actual Administración Que dicen Si se llevó a cabo La compra Pero ya después Fueron catalogadas Como fantasma Pero cuando compramos No eran fantasma Sí, Juan Carlos Muchas veces Eso puede pasar Yo creo que Otro Y no solo Es el único elemento El de Finalmente La empresa Será catalogada Como empresa Fantasma Definitiva Por el SAT Sino que Hay muchas veces Señales Previas De que esta empresa Puede ser fantasma Entonces Por ejemplo El SAT También tiene otros listados Que son las empresas No localizadas Un paso previo Para que una empresa Sea señalada Fantasma Por el SAT Es que Los auditores Del SAT Hayan ido A esta empresa Y no la hayan localizado Es otro listado Que maneja el SAT Muchas de las empresas Que después De los listados De empresas Fantasma Es porque Antes estuvieron En ese listado Entonces Hay además Otra serie De antecedentes Por ejemplo La experiencia Que tengo yo Haciendo reportajes De los intereses Fantasma Hay empresas Que Como dices tú Después Fueron catalogadas Como fantasma Las dependencias Dicen Es que cuando yo Lo co-dice El contrato Con ella No estaba Como fantasma También se puede Saber De otra forma Al revisar Los antecedentes De las empresas No solo Esperando A que el SAT Finalmente Que las declare Como empresas Fantasmas En este reportaje Que publiqué Ayer en el Universal Hay un dato Interesante En referencia A esto que comentas Los mayores Contratos Se firmaron Con una empresa Llamada Interacción Biomédica Y lo interesante De esto Es que Los contratos Por ejemplo Para ventiladores Los firmó Una vez Que la empresa Ya había sido Exhibida De forma Definitiva Como fantasma Y digo Exhibida Porque su nombre Apareció En el diario Oficial De la federación Entonces Pese a eso El INC Hizo la contratación Con esta empresa Pese a que ya Estaba fantasma Entonces Es muy lamentable Lo que Seguimos viendo Con este uso Pues Tan desmedido Y descarado Que se hizo Del uso De empresas Fantasmas Si Toda corrupción Toda corrupción Es grave Zoraida Pero Se agrava aún más Cuando la corrupción Tiene que ver Con temas De vida o muerte Y en este caso Cuando la corrupción Tiene que ver Con asuntos de salud Porque pues Se está jugando Con la vida De las personas Y hoy vemos Las instituciones De salud Batallando por equipo Y probablemente Bueno En el pasado Pues se hicieron Estas transacciones Que desmantelaron Al seguro social Porque no les llegó El equipo Jugando con la vida De las personas Así es Carlos Me gustaría comentarte Que dentro De la revisión Que hice Respecto al INSS Encontré Por ejemplo Que la delegación Del INSS En Sonora Pues también Celebró Contratos O sea Específicamente La delegación De Sonora Con el precio Fantasma Por 4.4 millones De pesos Y estos eran Por ejemplo En su mayoría Para Contratos Que eran Para ropa Hospitalaria Y para Colchones Para camas En hospitales Sí En este periodo Comprendido Del reportaje Entre 2014 Y 2018 Así es Juan Carlos 4 millones De pesos A empresa Fantasma De la delegación Estatal Del INSS Así es 4.4 millones De pesos Sí Híjole Zoraida ¿Dónde podemos Leer el reportaje? Pueden leerlo En la página Del Universal O pueden También buscarlo En redes sociales Está publicado Y pues Ojalá Puedan compartir Gracias Zoraida ¿Cuántos premios De periodismo Tienes Zoraida? Un montón De ano Pues Creo que El más importante El nacional De periodismo El nacional De periodismo Pero has tenido También Bueno El nacional De periodismo Es muy importante Pero has tenido Otros internacionales ¿No? Sí El premio Zip Por ejemplo También Y otros Aquí también En México No, no Es que Presúmelos Zoraida No, hombre A final de cuentas Yo creo que El trabajo De uno Habla Claro Por supuesto Zoraida Gracias por Tomar esta llamada Y por compartirnos Esta investigación Gracias a ti Juan Carlos Siempre por Apoyarme En la discusión De mis reportajes Y sigue coleccionando Premios Por favor Ojalá Gracias Hasta pronto Gobierno de Peña Nieto Desvió del IMSS Fondos para ventiladores El reportaje Investigación De la periodista Sonorense Zoraida Gallegos Reporte 100 Zoraida 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 Zoraida